... Estamos aquí acompañando a esta iniciativa por el diputado Sánchez y también por varios... la bancada. Y más que nada agradecerle a todos los que han iniciado este proyecto. También nosotros muy contentos de que se pueda reivindicar hoy 19 de abril, el Día del Indio Americano y también de poder representarle a nuestro pueblo y recordarlo un día muy especial y que no solamente recordarlo hoy por ser el 19 de abril sino también nos sirve a nosotros y a todos los que somos parte de la comunidad indígena de nuestro pueblo indígena, de nuestro territorio en la provincia del Chaco de que podamos haber mejorado y también recordar de un hecho histórico que hicieron muchos pueblos en Latinoamérica donde se han juntado líderes, caciques, cacicas también y también referentes donde había niños, mujeres, hombres. Bueno, eso es lo que no tenemos que perder de reivindicar mientras podamos y esperamos de dejarle también algo a nuestras futuras generaciones que es nuestro pueblo indígena y es el deber nuestro de cada día incentivarlo en esta sociedad, en esta sociedad moderna que no tenemos que olvidarnos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.